Bueno, es cierto que la belleza va por dentro, lo que en este caso este muchacho tendría que virarse al revés, pero bueno, señoras y señores, una vez más ha llegado el glamour aquí a nuestro show, está nuevamente un gran genio de la moda, el vestuarista de Lady Gaga, Peter Martin, señoras y señores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué feliz de nuevo de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gracioso. ¿En serio? Sientémonos, Carlitos, ¿no? Fue un chiste, ¿no? Fue un chistecito, sí, ya. Ok, vamos a conversar entonces, a ver, dígame una cosa, ¿cuáles han sido realmente sus diseños más exitosos con Lady Gaga? A ver. Bueno, muchos, pero uno de ellos, gracias a ti, Carl. Gracias a mí. Si yo voy a ver si producción me tira la primera fotito y te lo explico ahora, producción. ¿Dónde está? Mírala. Es un vestido diseñado única y exclusivamente con ranas. ¿Qué te parece? Sí Una preguntita Qué lindo ¿Qué tengo que ver yo con las ranas? Pero Carlitos Si tú anunciaste Rana Furniture ¿Tú no te acuerdas? Y ahí fue donde Lady Gaga Te vio Y la arrebataste Lo más grande de la vida Pero tú ves ese vestidito Ah bueno ya me lo quitaron Eso lo vendí Por medio millón de pesos A la cerveza Sapporo Eso es lo más grande de la vida Como yo he ganado más Tenías que darme algo Porque yo fui la inspiración Pero bueno Vamos a hacerlo así Y dice usted que Lady Gaga Me vio Claro que lo vio Me vio a mí Muchacha fanatísima No muchacha no Muchacho Bueno es que yo tengo esa costumbre No no importa Yo no me he complejo Yo no me he complejo Lo de las vocales Lo más grande de la vida Así que Lady Gaga Le encanta lo que hago Le encanta Pero no solo a ella A mi esposa le fascinas ¿A quién? Mándale un saludo a las dos Por favor Carlitos A su esposa A mi esposa y a Lady Gaga Aprovecha y mándaselo ¿Usted es casado? Sí, soy casado Bueno pues un saludo a Lady Gaga Donde quiera que estéis Y saludo también a A ¿Cómo se llama su esposa? Roberto Un chiste tonto Manolo, Manolo Se llama Manolo Pero yo le digo Roberto de cariño Y además como yo hablo Conmigo por la noche Tengo miedo que se descape Por ahí en su plamoco Sí Bueno pues Un saludo a Manolo ¿Qué tal Manolo? Vamos a Ya ok Vamos a lo que estábamos conversando ¿Qué otro vestuario De Lady Gaga Fue el que motivó? Ah sí Te lo voy a mostrar Producción Tírame la otra fotito Ok Mira yo te voy a mostrar Mira eso Wow A mí me encanta este vestuario Porque tiene una onda futurista Es una recreación genial Sí Sí Viendo bien la foto Viendo bien la foto Parece Como que tiene un rayo en la cabeza Efectivamente Es decir eso Eso fue una inspiración Que tuve yo Cuando la FPL Me dio un bill En la casa el otro día De 700 pesos Es lo más grande de la vida Y además Yo te digo una cosa Me trajo problemas Porque tú la ves sentada El tipo que estaba atrás Con esa cosa Le sacó un ojo Sí Lo más grande de la vida Ah el segundo ojo Y yo sentando todo eso solito Mira tú ves que está atrás Claro Venga acá ¿Y cuánto le dieron por ese vestido? Ni un medio niño Ni un medio Si la mierda rara esa No se la pone nadie Ni Halloween Qué horror Por cierto Carlito Yo te trajo hoy Un par de diseñitos Ah trajo diseños Sí Diseñitos como siempre Igual que la otra vez Para que tú los veas A ver vamos a pararnos un momentico Sí cómo no Muchachitas por favor Katiuska, Ninoska Ven Katy ven Katiuska y Ninoska Y son rusas Mira esa cosa más linda Eso es un vestido De mi colección Sí De mi colección Crisis Económica Está confeccionado únicamente Con zapatos Y además inspirado En el líder español José Luis Rodríguez Zapatero Sí Está muy original Además parece ser Un vestido bastante práctico Es practiquísimo Porque este vestido No es de doblar y planchar No Eso tú lees un tabetum Y sale para la calle con él Que te quieres cambiar los zapatos Tú escoges lo que tú quieras Que si por tomar tu marido Le entras a zapatazo Y acabas con eso Bueno El marido de quien sea Sí Ahora sí Y matar cucarachas También se puede Sí También Sí claro Y si se forma una bronca Pues bueno En caso de que esos zapatos Tengan cordones Sí Puedes agarrar a alguien Por el cuello ¿No? Qué gracioso tú eres Bueno mira tiende Te voy a enseñar el otro Muchachita Ven Nino Entra mi amor Sí Mira esto es un vestidito Que yo le llamo De mi colección Everglades Everglades Sí confeccionado Únicamente a base de hierba ¿Te gusta? Sí A mí me gusta Porque bueno Ahí podemos apreciar Que es un modelo Muy natural ¿No? Acorde con la naturaleza Y eso Bueno Natural los vestiditos Porque ellas están llenas De silicona por todos lados Quien tuviera hace 19 años A mí me llamarían El hinchado Sí Es muy lindo Porque mira Este modelito Tú pudieras acercarte por aquí Aprovecharte del marabuzal Sí O de lo contrario Te pones enfrente de ella Y te dejas llevar Por la tentación esa De esas espinitas Que tiene delante O si no bajas Para el marabuz Lo que tú quieras Sí Espera un momentico Espera un momentico Porque la modelo Me estaba haciendo Una ceñita con la boca Que no me fijé Como pequeña Ay niña Pero usted está quieta En un momentito Guau Guau Bueno Si yo saliera Con una mujer así Yo me sentiría No sé como Otero perdido en el bosque Ay Otero perdido en el bosque Sí claro Pero tú no te me quedas atrás Porque como siempre Yo te he traído Para ti solito Una colección ¿Qué te parece? A mí? Sí Ah muchas gracias Ese muchachito El fornidito Tú mismo Ven acá Va El fornidito eso Gracias Este muchachito Fornidito eso Fornidito Por favor Carlito Agárrame esta agarradera Un momentito Sí Yo espero que tú No te pongas bravito Un momentito No Porque te dejes poner Este delantadito Mira que bonito Perfecto A ver papi Pero relájate Se parece al traje Domán Moinelo ¿Eh? Se parece al traje Domán Moinelo Que brilla tanto No está precioso Y sobre todo Mira esto ¿Qué es eso? Precioso Es de mi colección El jardinero sentimental Francesa ¿Qué te parece? Está precioso Sí ¿Te gusta o no te gusta? Disfruta Lo muévete Sí, sí Me gusta Muchas gracias Bueno te ha encantado Entonces el necesito Lo que pasa Que bueno Un jardinero Lo que necesita Es una manguera ¿No? No De momento la regadera Manguera no había Bueno Está bien Tú sabes lo que yo peleaba Mira que la pone Riega Le pusieron un bocadillo Y todo ello Bueno En lo que te queda Sí En lo que te queda Es comida regándola Yo me voy Momentico Recuerda Venme a invitar A programita Que te voy a traer Sí, gracias Te voy a traer unos vestiditos Te estoy confeccionando Gracias, gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego A ver ¿Cómo es esto? Ay Por tu madre Moinelo Dime ¿Qué tienes por ahí? Por favor